Hoy en Semana Switch nos trasladamos a una tienda con actitud rockera. Oh yeah! ¿Quién conoce los gustos de los jóvenes mejor que los mismos jóvenes? Los tres dueños de esta tienda tienen apenas entre 25 y 28 años y su principal gracia es que todos los artículos de esta tienda son de diseñadores independientes, entre ellos Pinot Guy y Juanita Bonita. Para presentarnos esta tienda está con nosotros hoy Almont. Para un look un poco más casual tenemos esta polera de Pinot Guy que vale $17.500 y este collar espectacular de Blink Blink que vale $6.300 y es de Waiting for Revenge. Por último tenemos estos zapatos que valen $36.300 y son de de pie. Para las chiquillas que anden buscando un vestido para un matrimonio o una ocasión formal este vestido vale $55.000 y es de la diseñadora nacional Karina Latorre. Es muy bonito y muy cómodo. Tenemos este vestido veraniego de Karina Latorre que vale $25.000. Para un panorama un poquito más ochentero tenemos el look perfecto. Esta polera que es de JDM que vale $30.000 y tenemos estas patas que valen $10.000 y son de capital clandestino. Tenemos este vestido de noche de doll que vale $38.800 y es muy bonito aparte que las lentejuelas son opacas.